... Largaron la novena prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros. Largaron la novena prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros. Largaron la novena prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros. Largaron la novena prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros. Largaron la novena prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros. Largaron la novena prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros. Largaron la novena prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros. Largaron la novena prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros. Largaron la novena prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros. Largaron la novena prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros.